Tantas lágrimas lloré Pero hoy mi suerte cambió, hoy me ha llegado El cariño que soñé, hoy mi Dios me ha compensado La recompensa mi dolor, traes con tu amor, traes con tu amor Punto final a mi sufrir, y al fin puedo decir, soy feliz La recompensa mi dolor, traes con tu amor, traes con tu amor Punto final a mi sufrir, y al fin puedo decir, soy feliz Tantas veces tropecé, en mi camino Tantas veces que pensé, que era robar, mi destino Pero hoy mi suerte cambió, hoy me ha llegado El cariño que soñé, hoy mi Dios me ha compensado La recompensa mi dolor, traes con tu amor, traes con tu amor Punto final a mi sufrir, y al fin puedo decir, soy feliz La recompensa mi dolor, traes con tu amor, traes con tu amor Punto final a mi sufrir, y al fin puedo decir, soy feliz La recompensa mi dolor, traes con tu amor, traes con tu amor Punto final a mi sufrir, y al fin puedo decir, soy feliz La recompensa mi dolor, traes con tu amor, traes con tu amor Punto final a mi sufrir, y al fin puedo decir, soy feliz